A mi personalmente me pareció, vamos, los talleres fueron, ojo, es que no quiero decir, fue de los que más me gustaron de todas las veces que he venido, que ha venido muchas, porque creo que además son herramientas que estamos utilizando ellos diariamente y están todo el rato con ese tipo de programas y ponernos a nosotros al mismo nivel que ellos, a mi personalmente me ayuda a que posiblemente la propuesta de este año vaya muy encaminada con eso, porque además toda la gente tiene marcos y cosas de esas, yo ayer me lo pase como un niño chico, vamos. Bueno, la clave ya lo comentamos esta mañana es que éramos siete personas en el grupo. Claro. Y esto es, te abre un sinfín de posibilidades de poder presentar, de poder experimentar, de poder vivir lo diferente. Lo mismo. Sí, pero no estando quince, se puede hacer igualmente. Pero la manera es diferente, no hubiera podido estar por nosotros como estábamos, que íbamos cada momento con él, aquí, ¡pam!, pues, es muy diferente. Pero también se ha hablado, hemos hablado muchas veces, de los que hemos venido muchos años, pues de que a nosotros como artistas las prácticas siempre nos emocionan, nos gustan más, sobre todo si te enseñan algo nuevo. Sí, sí, sí. Y son dos estomotivos para mí en este momento. Si me enseñan a cortar un vídeo, yo ya soy feliz. Y si ya me dicen una canción, pues... Es que eso es lo que me pasa ayer, cortando mi vida, viajando. Un poco, muchas veces, era como, ¡me encanta, me encanta! Nos notamos, nos notamos. ¿Alguna cosita más? Vale. Bueno, cuando planteamos el encuentro, sí que vimos claro que tendríamos que ir por aquí. Cuando se habla de la brecha digital, sí que vimos claro que la brecha, lo dije ayer, no es de los smartphones o de tal, sino de otros elementos. Y tenemos claro que los que necesitamos al cabo digital no somos los adultos. De hecho, desde esta recesión, lo que hemos planteado es que vamos a hacer un encuentro en cuanto podamos, en el que los chavales van a venir a haceros los talleres. ¡Vamos, que bien! Bueno, tenemos unos cuantos que nos han mandado cosas y les decimos, ¿y esto cómo lo han montado? Pues van a venir, ¿verdad, Ramírez? Lo proponías y entonces yo creo que es bueno que vengan y hagan los talleres. Sería una forma, siempre decimos que los niños tienen que estar, de que vayan participando. Vale. ¿Alguien quiere darnos buenos días con alguna propuesta de talleres? Esos talleres de cinco minutitos que queremos compartir. Un ejercicio. ¿Venga? Pues venga. Ya venga. Quiero que penséis en alguna emoción que os apetezca imaginar, proyectar y le asociéis un sonido, una palabra, un ruido, algo que salga de vosotros y que se pueda conseguir auditivamente. ¿Vale? ¿Lo podemos tener? A esta hora puede ser cansado. Puede ser cansado. No, sobre todo, a la vez. No pasa nada. Me sirve cualquier tipo de sonido. Vale. Ahora creo que elijáis un número entre el 1 y el 12. Esto va a ser un reloj. Entonces, es la hora de las emociones y van a ir sonando a la hora que vosotros elijáis. ¿Vale? A ver qué suena. ¿Vale? Ya hace una primera vuelta y a ver cómo suena esto. A ver qué suena esto. Perfecto. Ahora hay que encontrarla ahora y tú no sabes situarla bien, simplemente. a ver qué suena esto. totalmente contrario. Y si el sonido a lo mejor era estridente, vamos a buscar un sonido más grave. Si a lo mejor el sonido era muy gutural, vamos a buscar alguno más nasal. ¿Vale? Vamos a explorar lo contrario. Podemos mantenerla ahora o cambiar la hora. Da igual. Podéis elegir. Vamos a ver qué suena. ¿Todos lo tenéis más o menos? ¿Puedo hacerlo? ¿El reloj se pone en marcha? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh El liderazgo, ¿recuerda un poco al trabajo de Walter Thompson del sound painting? Aplicación, por favor. Aplicación en español. En español es la explicación de la revolución española. Walter Thompson es una persona que hace, igual a José lo conoce también, que hace sound painting y es muy bonito el trabajo que ha hecho ahora José, porque los niños salen al escenario, se ponen tenientes de sus compañeros y con una serie de códigos. Igual tratamos de hacer sus propios códigos, pero, por ejemplo, en clase se puede hacer también llevando a un acuerdo. ¿Cómo hacemos que todo el mundo sepa que cantamos todos? Y en silencio se van sugeriendo unos códigos y después, todos que estamos juntos, se suben volumen, se va a estar volumen. ¿Sabías que hace un par de años vino una poniente que se llamaba África Morris y trabajó con eso? Sí, sí, verdad. Nosotros ya lo hemos llamado el director de los que están nosotros. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, pues de este trabajo se puede hacer también un tutorial, trabajarlo, montarlo y verlo. Pero esto es algo también que los niños, yo creo que es muy fácil, es que les digamos que lo hagan en casa o con los profesores. ¿Se podría vincular con los contenidos? ¿O sí? ¿Con el audiovisual? Sí, con las matemáticas. Porque estamos con el medio del tiempo, tres horas. Pero es mucho que los niños aprenden. Vale. Les digo que cuando estamos haciendo algo, pensemos también en todo lo que estamos desarrollando para hacerlo. ¿Alguien más que quiera...? Yo. Vamos. Bueno, es una prueba piloto. Todavía no sé muy bien. Hay una herramienta que creo que puede ser UCI, pero tengo la que ya es un poco distorsal, me estoy utilizando, pero... ...el click-click. ¿No? Porque nada. Y un voluntario o voluntaria. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí va. Pues esto nace de una cosa que hago yo, que es más personal que... A ver, igual... Escóndenme a otro lado. Cuando tengo a alguien que ha ido lejos, le mando un abrazo por correo. Y no es más, puede ser de tela, puede ser de tela mejor porque más resistente, ¿no? Entonces, se trata de hacerla, de empezar la palma de tu mano, recortarlo, y luego hacer un trozo de algo de lo que sea, de tela, y digo que los materiales pueden ser diversos, del mismo tamaño de tu abrazo, y entonces tú lo mandas por correo, con mucha electricidad, ¿no? Entonces, es algo que no he utilizado nunca en los talleres, pero me ha ocurrido que puede ser una buena herramienta. Y todavía no sé muy bien para qué, pero bueno, desde su construcción, me parece que puede ser algo muy guay. Le he puesto unos guantes de goma porque no tenía otra cosa y porque pensaba que sería fácil limpiarlo y todo eso. Pero desde su construcción, el hecho de que tú eres humano, que es algo muy típico, pero bueno, que todo el mundo sabe lo que te puede despertar y demás. Y luego también aquí puede ser de diversos materiales, incluso se puede jugar con que tengan algún pensamiento y le pongan un material, o le pongan una textura, o le pongan un color, ¿no? Y luego también sirve para hacer, dale la mano, para mantener la distancia, de palma a palma. Este mide 1,70 y entonces podemos hacer camina. Por ejemplo, el clásico ejercicio actoral de sí y además. Y entonces puedo empezar yo diciendo, ya sabes, compañera, pues el otro día fui a la playa. Sí y vi, te vi. Sí, además iba con mis alumnas pequeñas de pesado. Sí, y ella tenía un gran globo de azúcar que me dio un poco a probar. Sí, y además estaba buenísimo, era de fresa con nata. Sí, y resulta que después salió volando con su globo de azúcar con su aire. Vale, y construimos una historia con el sí y además. Sí, sí. Todo el mundo sabe, el sí y además, que siempre recojo la propuesta para quitar siempre el juicio, todo el tiempo de lo que propone el compañero o compañera, ¿no? Luego se me ha ocurrido también que se podría trabajar, ya que no nos podemos tocar. Si yo de pronto digo, tengo mucha hambre, tú puedes comer con tu mano. Como si me diera hambre de comer. ¿No? Todo esto en mi cabeza no lo he practicado, ¿vale? O... Di una emoción, yo que sé. Vamos a probar. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Yujuuu! ¡Ah! ¡Alegría! 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 Bueno, no sé. Todavía no lo tengo claro, pero es una forma de tocarse sin tocarse, ¿vale? ¡Alegría! 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 ¿Alguien más? Tenemos un grupito y luego represionamos. Vamos a sacar 5 voluntarios de aquí y nos ponemos en una fila así respetando las distancias. En una fila respetando las distancias. No, entonces 4, muchas gracias. Y ahora otros 4 de aquí. Igualmente se pone frente uno frente al otro. Vamos a trabajar algo que se llama la acción-reacción, que trabajamos mucho en el teatro. Y en este caso, como no vamos a tocarnos, que es la idea, vamos a lanzar una acción y la otra persona va a reaccionar. En principio, de acuerdo a la acción que proponga la otra persona. Es decir, puedo hacerlo contigo primero. Ubico primero cuál es el lugar donde voy a lanzar mi acción. Entonces, si yo... Para empezar, ¿bien? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos. Bien, pausa, pausa. Como veis, es importante dar un tiempo para recibir la acción. Porque si yo doy a la vez que me están dando, pues entonces primero el espectador se pierde y segundo yo no puedo descifrar bien qué es lo que está pasando. Entonces, démonos un segundo para ver y sentir la acción que el compañero o compañera nos propone y reacción. Un, dos, tres. Bien. Bien, pausa. Bien, ahora, los dos, este primer grupo vamos a hacer una acción-reacción de pelea. Estamos en un lugar de coceo, de pelea y vamos a ver. Y estos, estos dos, estos dos grupos, todo lo contrario. Una acción-reacción de cariño, de amor, de fraternidad, de... Momento, momento, vamos a ponernos neutros primero. Por favor, no seamos bien. Tranquilos. Neutros, neutros y... ¡Pam! No, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien. Muy bien, muy bien, muchas gracias. En principio, este es una, una pequeña idea de cómo trabajar la acción-reacción sin, sin tocarse y esto tiene pues ya sabemos miles de posibilidades después para, para realizarlo. se acaba de incontrolar es la persona que va a coordinar ahora el programa en el Ministerio de Educación agradecerte que hayas venido, que hayas madrugado el domingo porque ya ha sido para bueno, lo que estamos haciendo es primero como una pequeña darnos los buenos días como fue el día de ayer como evaluación que también es un poco algo de lo que cuando estás en una sesión musical es que haces con los niños lo primero es decir buenos días, qué tal, cómo estáis e ir recogiendo y luego hemos empezado como un calentamiento en el que una de las tareas que le pedimos a las personas que venían al encuentro era que hicieran una propuesta de una actividad de 4 o 5 minutos para compartir de algo que pueden ir trabajando con los niños y a partir de ahí cada uno va viendo y aportando si la va a incorporar si le es válido un poquito en esta línea hemos visto el trabajo que ha propuesto Begoña y al que ha propuesto Pica qué queréis comentar cómo lo habéis visto qué os ha sugerido cada una de estas talleres y agradezco a los voluntarios claro ya vemos lo importante que es la acción voluntaria el de Begoña me parece muy bueno para empezar con la distancia que tenemos que mantener ahora y da muchas posibilidades la verdad por supuesto para el movimiento para los que tenemos que trabajar con el movimiento yo creo que los dos son un válido para de ahí partir a después claro a engrandecer a hacer positas que a cada uno más personales pero creo que los dos no somos únicos y además sobre todo se apoya en la comunicación pero más que en la comunicación en la escucha tienes que escuchar primero lo que la otra persona te está dando para poder que muchas veces que tú te haces una historia en la cabeza que después la intentas meter aquí tienes que primero lo que te está diciendo la otra persona para poder meter tu aportación no llevar la aportación pensada desde desde otro momento entonces yo creo que supongo que nos pasa a muchos o la mayoría que estamos acostumbrados a trabajar de una manera unas dinámicas y ahora de golpe nos están diciendo por todos lados vamos a mantener las distancias y dices ¿cómo trabajo yo ahora mi actividad teatro manteniendo distancias? y lo que estamos viendo entre ayer y hoy con las propuestas que vamos presentando es que podemos adaptarlo todo todo y yo la situación que tengo en este momento es de más tranquilidad con respecto a la que tenía hace hace 24 horas cuando llegamos que todavía que sigo dándole vueltas a cómo plantear toda una serie de juegos de actividades que hasta ahora hemos hecho y que nada más que hacíamos que tocarnos entonces la situación que estoy teniendo más que entrar concretamente en cada ejercicio en cada juego que hemos practicado hasta ahora es esta de oye estate tranquilo que vamos a adaptar todo lo vamos a adaptar todo ¿alguna pregunta más? sí yo que el primero el del hilo de las manos sí el de las manos a mí me parece muy interesante las dos manos unidas por un hilo lo que tú hablabas ayer Anabel de la distancia física y la distancia social de alguna manera empezar a remarcar que necesitamos una distancia física por la situación concreta que estamos viviendo pero hay un hilo que nos une ese hilo está presente pero luego como ha entrado y ha internalizado el niño y la niña que ese hilo está lo podemos quitar la distancia física está pero no la distancia social a mí me parece muy interesante para poder trabajar y luego poder quitar el hilo incluso yo también pienso como ella y me parece que materializamos la distancia la distancia se hace material y entonces genera nuevamente un vínculo visualmente era precioso entonces creo que para los chicos eso puede ser muy interesante para integrarla para incorporar ese concepto de distancia que no implica separación hay una distancia por una cuestión de salud pero igualmente estamos unidos y estamos vinculados a mí me hizo acordar a los telefonitos esos que es súper guay lo del teléfono que no jugaba mucho y me encantó porque cuando empezó a pasar eso como que una comunicación pero no desde la sonora sino desde la acción me pareció bellísimo lo del teléfono y 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 lo del teléfono Siguiendo con lo que dice Marina también la compañera María 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 y después con esta idea de los muy tubes que hablamos ayer Pablo José Mancacillo estuvimos haciendo como un análisis en el en YouTube en el canal YouTube y había una gente en Estados Unidos que tenía un canal YouTube analógico es decir que había construido con una tela de dos metros un tubo y entonces se comunicaban mediante el tubo entonces lo llamamos YouTube analógico porque era como ver al otro sin la pantalla pero en la distancia y entonces había como una serie de dibujos así en espiral entonces tú te vas moviendo con el tubo y el otro también y si es mentira hay una parte íntima porque solo percibes al otro y hay muchos otros moviéndose al mismo tiempo y solamente era precioso ¿cómo buscamos eso? pues es que lo reviso y antes de irme os lo paso igual nosotros lo llamamos YouTube analógico pero es así como no lo sé sería en inglés como The First YouTube o algo así o sea es reciente igual tiene dos años o algo así y además se puede comprar la tela y tal eso esos cacharros lo hay para que los niños tengan psicomotriz y se meten por ese sí de alambre de color que puedes mover es un tipo así exacto pero más cerrado en la cabeza es que los hay de distintos tamaños en el centro no los tenemos y la luz también entra de forma distinta hacen la cara unos dibujos determinados porque tienen como colores muy es el trabajo que adaptas en una caja y hay un trabajo que hicieron hasta aquí en el canal de YouTube estaba como adaptado en una caja donde sus dos manos entraban cada uno a todos lados y te las jugaban las dos cabezas también y dices a los perros arriba pues estos cintros de colores y con linternas quedó mucho la misma idea de cómo podemos generar dispositivos a la distancia que se parezcan a los dispositivos digitales a lo mejor lo hablo para institutos pero que esté materializado para mí es importante porque ahora todo es inalámbrico todo es no sé qué y se pierde la materia ¿había pedido la palabra Jesús o Alejandro? yo es que a raíz de lo que estáis diciendo me voy a permitir que me levante y por ejemplo me podéis acompañar porque en esto de la distancia física que estábamos trabajando que varios de vosotros pues por ejemplo que has hecho el defecto de acción de acción hay algo que seguro que habéis utilizado todos y que ahora en este momento nos puede funcionar también sobre todo cuando llegáis por primera vez en mi clase no conocéis todavía los nombres de los chavales y es interesante ver cómo ellos se van nombrando se van sacando ¿vale? y al mismo tiempo son conscientes de ese metro y medio que les están diciendo que como mismo tienen que mantener entonces te voy a pedir vamos a hacer un ejercicio de guía ¿vale? pero en el que nos vamos a estar comunicando y al mismo tiempo vamos a estar trabajando esa distancia le voy a pedir ahora a Alba que te voy a ser el guía ¿vale? por ejemplo están puestos en círculo como muchos de nosotros habitualmente iniciamos una sesión y podemos pedirle a uno de ellos que salga al centro y haga de guía y saque a quien quiera pero los demás en el guía tienen los ojos abiertos y los demás sostienen cerrados cuando el guía se acerca que en este caso si tú estuvieras meto un poquito más hacia atrás en el círculo y voy a decidir sacarte a ti yo soy un compañero más de la clase ¿vale? y tienes que tener los ojos cerrados entonces yo voy a acercar la distancia que hemos dicho de metro y medio y allá donde escuches tu nombre me tienes que seguir ¿vale? con lo cual vamos a trabajar el espacio el movimiento y al mismo tiempo nos iré a nosotros para aprender los nombres de los chavales por ejemplo porque llegamos por primera vez a una sesión ¿vale? pues vamos allá si te parece ¿vale? 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 Es decir, ahora ya se podría quedar en medio, yo me voy al sitio y tú podrías sacar a otro compañero para hacer el ejercicio. De esa manera, estamos manteniendo una comunicación, estamos trabajando, como veis, en nombrarnos la identidad. Es decir, muchos de los conceptos y contenidos que son interesantes, trabajar en una presentación, ¿no? El también que os conozcan a vosotros como artistas y el resto de los chavales. El Jesús, cuando están todos con los ojos cerrados, en el momento que sacas a alguien que vives a nombrar algo, los demás ya lo abren. Sí, claro, efectivamente, para que vean el recorrido, vean el espacio, vean cómo se funciona, ¿no? Y puedan ver el ejercicio. Ahí le podéis añadir las gallantes que quieras, con ritmo también, incluso con música. Podemos poner una música, seguir ese ritmo de la música, que vaya escuchando. Importante la proyección de la voz. Y ahora más que nunca, claro, digamos mascarilla. Por lo tanto, porque yo sí, voy a hacer un momento los ojos. Si yo digo, Alba, 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 yo siempre les digo una cosa. Y es que si su nombre no lo escuchan bien, separen. Porque no hay conexión, no hay comunicación. Y tú tienes que trabajar la confianza también, el compartir. Y si obviamente yo no escucho, no escucho la voz, me tengo que caer, me tengo que caer, porque yo no me guía, no sé dónde ir. No encuentro un punto de referencia. Pues yo me paro en el sitio. Es algo importante que también podemos añadir, para que se den cuenta que hay que trabajar esa confianza. Y ahora también para superar ciertos miedos que tienen. Es importante, sobre todo con el miedo al COVID, que no nos traigamos nada. Entonces, en ese sentido, se puede trabajar con algo que ya veis muy sencillito, muchas cosas. Y esa comunicación, que estamos un poco hablando todos, ese miedo al que proponemos para esa distancia física, pero no social. Ahora igual, nosotros estamos con el COVID, pero yo este lo he hecho con más de una persona. Sí. Para discriminación. Claro. Sí. Os he puesto ese ejemplo. Igual no todos, pero sacar dos pasos. Porque, como tú dices, seguramente muchos de vosotros lo habéis hecho, volviéndose todos por la clase. Y evitándose, y guiándose. Es una manera de cosas que ya tenemos en nuestra cabeza, preparadas en las sesiones, las podemos adaptar. No pasa absolutamente nada. Bueno, para eso estamos, para adaptarlo a la situación y que muchos de esos ejercicios podamos trabajarlos así. Vale. Alejandra, ¿te habías quedado con el parámetro? Sí, estaba pensando, como decía, que yo al menos me voy mucho más tranquila. Porque los que trabajamos en el audiovisual, bueno, al menos yo, puedo hablar desde mí, estaba muy preocupada de cómo adaptar también esta nueva realidad en las aulas. Incluso a mí, por ejemplo, ver todo esto, porque a veces pensamos, bueno, los que trabajan desde lo digital lo tienen más fácil. En realidad, no. Porque, por ejemplo, a mí a nivel de contenidos lúdicos, hay un montón de cosas que la gente de Seneca me puede aportar. Esto mismo que ha hecho Begoña, a mí ya se me está ocurriendo un montón de cosas. Que puedo hacer a lo mejor esta tarde con los aspectos, lo tuyo igual. Lo de los nombres también, que son cosas que a lo mejor yo debería tener en mi registro de dinámica. Pero no las tengo, porque yo estoy en otras, en otras, en otras circunstancias, estoy más en lo de la edición. La idea siempre es, y ese es el objetivo, ese saquito que traíamos, que cada vez se vaya llevando más lleno de cosas. Sí, lo decíamos, porque puede parecer que los que estamos más con la cosa digital tenemos un montón de soluciones. Y yo, por ejemplo, a pesar de que trabajo en audiovisual, siempre quiero darle cariño al tema de que sigamos haciendo cosas reales, que lo lúdico sea jugar, 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 analógico. Y lo otro es una herramienta, que puedas ir recogiendo todo eso. Porque ayer en tu taller ya lo vimos, es que no traigamos ningún juicio preconcebido. Y por qué los de vídeo tienen que trabajar de una manera, por qué los de teatro trabajan de otro, y por qué la danza. Es decir, estamos todos trabajando en un espacio creativo de imaginación que tenemos que cambiar. Con lo cual, las disciplinas de complementariedad tienen que estar totalmente juntas. Cuando habéis hecho los dos ejercicios, que se han hecho más como desde el teatro, y yo he pensado en las danzas medievales esas que hace Rosa, digo que es un trabajo cuando los pones en fila. Todo el trabajo que hicimos en Senegal, ¿te acuerdas? Que como no se tocaban, tendríamos que ponerlos en fila a hacer. Pero de alguna manera también son mezclas. Luego del trabajo de Jesús, que me parece muy interesante, hay una vez que vais a encontrar este año. Es, en la mayoría de los centros, es decir, por los protocolos de las comunidades, lo que vais a trabajar es con el espacio del aula. ¿Vale? Entonces, en el espacio del aula, sabéis lo que tenéis. Es decir, pensar, digo que hay que pensar ahora, porque estamos planificando esto, pero no hemos ido a los coles de cómo están. ¿Vale? Donde antes teníamos nueve grupos, ahora tenemos trece o quince en los desdobles. Para que hagan, a ver, sí que en las aulas hay un poquito más de espacio, pero los espacios esos que teníais, porque en muchos de los centros había una música específica, teníais los gimnasios, tal, todo eso ha desaparecido. Ahí están dándose clase. Entonces, cuando diseís la actividad, tenéis que pensar que en la mayoría de los casos, lo que vais a trabajar es en el espacio del aula. Y sin poder mover muchas mesas o sillas, porque en cuanto empieces a mover, ¿quién lo mueve? Bueno, digo que lo tengamos ahí en... Estaba pensando que quizás no lo he entendido bien, pero claro, el resto de la clase, ¿verdad? Están quietos. Están críticos. Es decir, yo es lo que os decía, es un ejercicio que Alba, por ejemplo, me ha dicho que lo ha hecho, ¿no? Que alguno lo habéis hecho, moviéndose en una situación que hemos tenido anteriormente al impacto del COVID. Ahora, con el impacto del COVID, como les estábamos comentando, las situaciones las tenemos que mantener. Yo, la propuesta que os hago, adaptándola, adaptando ese ejercicio, es que todos están quietos en el círculo. Y se hace una presentación. Utilizamos ese ejercicio para hacer una presentación y ir sacando pareja a pareja al medio y que en ese espacio, esa pareja se mueva. ¿Cómo vais a trabajar ese espacio si tenéis las mesas? Hay muchos centros de mesas que no se mueven. Estoy diciendo, vais a tener mesas, mesas que no os van a dejar mover, ¿vale? Y el tema del círculo, que no lo hemos hablado de ayer ni hoy, posiblemente tenga que desaparecer. Digo, porque... Claro. Bueno, digo que le demos vuelta... Sí, yo creo que ahí el... Creo que donde tenemos que entrar ahora, y es lo que está pasando aquí, y es que una actividad grupal totalmente va a ser muy complicada. Mover a un grupo en un espacio reducido, para que, manteniendo las distancias que tienen de seguridad... Entonces, vamos a trabajar mucho con el juego de la observación. De yo hago y me miran, y yo miro y hacen. Y entrar en ese diálogo, y permite, pues a lo mejor que haya una o dos parejas que estén haciendo, en un espacio más reducido, y los demás observando, y creo que la dinámica va a cambiar por ahí también, seguro. Luego, había dos opciones, desde el punto de vista de que, como escenario posible, está el escenario clase, y también está el escenario patio, que mientras estaba Gordi en Madrid, hace, bueno, bastante... Sí, pero en todo el año. Digo, que lo sepáis... Y los protocolos que os hemos mandado, que los tenéis de cada comunidad, en muchos de ellos lo que se hace es que, por ejemplo, en Ciudad de Medilla, los patios desaparecen. Son tres horas, y los niños llegan, se van a la aula, tres horas y se van. Es decir, que ahí no hay espacio de patio. Que lo tengáis contemplado, en Madrid sí va a haber espacios de falta. Mientras no llueva, o... Yo quería continuar con esto que estamos hablando, de cómo acercarse con la observación, si me permitís con una... Voy a acercarme a la compañera, que no me ha conocido más. Mercedes. Mercedes, como no te conozco, ¿te importa que me acerque contigo? No, quédate, quédate. Me acerco yo. Bueno, hablando de mantener las distancias y... Bueno, primero voy a intentar medir la situación. Yo calculo siete pasos míos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me quedan dos. Más o menos. Más o menos. Eh... Vale, cojo un boli. Ayer cogí un boli que justamente pone te quiero mucho ánimo. ¿Veis? Eso me ha dado una idea también para tomar los bolis. Y se colidió de donde... Lo cogí en ese... Lo cogí en ese... Sin duda yo lo he aplicado. Y me lo he quedado porque no lo iba a devolver. Entonces yo voy a mirar la Mercedes. Y lo único que no puedo hacer es mirar el papel. ¿Vale? Entonces voy a intentar hacerte un retrato hasta donde yo quiera. ¿Vale? Pero unas veces cuando estamos más cerca, por ejemplo, eh... Se centra solamente en la cara. Pero aquí a lo mejor puedo inventar cogerte de cuerpo entero porque estás como más lejos y tienes como más perspectiva, ¿no? Entonces, depende de cómo sea el grupo, eh... Puedo inventar, aportar otras capas de... de observación, como decía María, ¿no? Eh... Claro, es muy difícil no mirar el papel. Entonces, si yo miro el papel, ni tú ni yo podemos mirarlo. La persona que esté de guía tendrá que decir, por favor, gira la página, ¿no? No como una tentativa de imprimir una prohibición, sino también como otro reto más, ¿no? De la distancia. ¿Y yo qué hago? ¿Estoy quieta por moverme? Tú estás quieta, pero me estás mirando a mí. ¿Vale? A los ojos. Si te cuesta mucho, puedes girarlo un poquito, pero nunca el papel. ¿Vale? Entonces, mientras estoy mirándote, ya te he visto cuando has entrado, pero me han llamado mucho la atención las trenzas y el color de pelo de tus trenzas. Porque, claro, yo me estoy dejando el pelo largo, pero yo a Porto me lo rapeé al cero. ¿Vale? Entonces, al ver tus trenzas, he sentido un poco de envidia, también. Claro, porque os eras a la sola. Yo te respondo o me callo. Igual yo te dirás. Pero no me estoy mirando. Igual que te estoy mirando y decir, ¿no? Entonces, claro, he pensado. Tienen como esos tonos, ¿no? En medio de salpimentados. Después tienes algo de rojo, también, es jena. Habrá ido a Sájara Occidental, pero estaba en Portugal. Entonces, ¿de dónde sale? O a lo mejor tiene una hermana que ha hecho un ritual de cena con ella hace poco. Luego me he fijado también en tus pendientes. Espera, ya te hago con la trenza. Bueno. Entonces, son dos trenzas. Vale. Una trenza y otra más bonita. Vale, la otra no va a poder. Voy a tomar la vacina. Ay, qué bueno. Luego, me he fijado en tus pendientes que son bellísimos. Bellísimos. También he pensado, debe ser artesana. Porque, no sé. Me gustan las cosas hechas a mano. Sí. Y también he pensado, me imaginaba a una mujer antigua que llevaba un cántara. ¿Sabes? Sí. Sí, sí. Algo así. Y luego tus ojos, también, que es lo que más puedo ver ahora con la ensalilla. Le voy a hacerlo más... Tienes unos ojos de almendra. Tienes unos ojos de almendra. Me voy a llorar con tantos errores. Son descripciones solamente, son solo las descripciones. Sí, pero son memoritas. Sí, son... la máscara que tienes. No sé, igual la compraste hace poco, ¿no? Porque está bastante limpia. Bien entrenadas, ¿no? La espalda de tres, una, dos y tres, te enseño... y te lo regalo. O sea, tú eres Mercedes por Ángela. Bye, Ángela. Pero no puedes. No puedo. No puedes. Bueno, se puede pegar en la pared. Puedes pegar en la pared. En dos días se lo podéis dar. Claro. En dos días. En quince días. En quince días. Puedes pegarlo en la pared y en dos días lo recoges. Mételo aquí y ya se te va a revertir. Bravo, Ana, Ana. El plástico nos va a salvar. Sí, todo el mundo lleva las manos. El plástico... Lo vamos a hacer más. O sea, ¿cómo que no pueden estar en papel? Claro, pero... Vamos a ver, tened en cuenta que aquí tienes que ver lo que está... Es decir, si trabajáis en un grupo clase y es un grupo burbuja que no se relaciona, pues sí que se va a poder hacer, pero también es bueno que lo tengáis esto contemplado. Entonces es que, más que nunca, en todo lo que es el predio, hablar con el tutor, ver el protocolo del centro, ver qué se va a hacer y tal. Pero incluso cuando no se pueda, es claro que hay alternativa. Cuando no nos digan que no, ¿cómo que no? Lo pongo ahí y en quince días te lo llevas. o encontramos algo que además... Digo, es la casualidad de pensar cómo se puede hacer. Y eso es lo que se pide siempre. Vamos a dar una vuelta, vamos a buscar y vamos a ir... Claro, porque ese plástico sí se puede desinfectar. Claro, claro. Bueno, pero que el plástico tú puedes tener, si tú vas a hacer esta actividad, pues ya llevas una cajita con un montón que ya se lo llevan ellos. No tienes que hacer... Porque ayer teníamos en la actividad de Alejandra un problema que llegó un momento en el que no sabías cómo limpiar, no voy a decir lo que limpiábamos, pero era como que cómo lo limpias, cómo haces y tal. Y que se pudo perder mucho tiempo por el tema de la higiene. Y a lo mejor es lo que está diciendo Inma, pues si nos hemos lavado al entrar bien y nos lavamos al final, pues a lo mejor. Pero todo esto son procesos que hay que establecer el protocolo, analizarlo y luego compartirlo con los tutores para que ellos tengan los mismos códigos que vosotros y vosotras. Porque si no, puede gober el riesgo de que tú lo tengas muy claro y él esté en otro momento. Bueno, ¿qué os ha parecido la actividad? ¿Cómo te has sentido? Me ha encantado, me he... Bueno, muy... Muy songeada porque me ha dicho cosas muy bonitas y... Estaba como estableciendo esa unión que me hace falta cuando no, cuando llego a un sitio que no conozco, ¿no? Pues estás mirando a los ojos de otra persona que te está dibujando, que te está buscando, pues no sé, una forma de representarte original, ¿no? Y después te sale algo divertido. Porque el dibujo siempre va a ser divertido, ¿no? Porque es imposible que salga algo perfecto, ¿no? Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Claro, sí, sí, sí. Está perfecto. Perfecto. Ha salido también para marcarle al niño que es un metro y medio. Digo que a veces cuando estamos hablando uno calcula, hay gente que sabe calcular muy bien y hay gente que calcula muy mal. Y entonces esto es una situación que también tú estás haciendo todo como un concepto, es decir, para los primeros días, para los primeros trabajos es que tú estás enmarcando claramente lo que es la... Esto es de lo que estamos hablando, del espacio que tenemos que hacer y aquí lo que estamos hablando María también. Estamos a distancia física, pero hay una complicidad, es decir, y sí que había muchísimo contacto porque la mirada y el mantener la mirada. Entonces, justo estamos planteando todo ese trabajo, ¿no? Hay también un gran ejercicio por parte de Ángela o de los niños o niñas que es proponerles describir lo que ven. Que normalmente cuando les pides algo son muy generalistas. Nombran. Nombran y no se... Sí, y no se detienen a observar y es algo que la lecto... Es como decir, no saben lo que leen, pues no saben lo que miran. Y es como, date ese tiempo porque ha dilatado el tiempo. Totalmente. Jorge y yo, además, esto lo hacemos en el museo, lo hemos hecho recientemente en el museo con niños y tal, pero en silencio. Es otro trabajo. Pero cuando se expone con adultos, tienes que también el trabajo del lenguaje que ayer Alejandra empezó a hablar también de... Es que es una caricia el lenguaje. Es muy bonito porque, Mercedes, tú has dicho qué cosas más bonitas me dices y yo he dicho te estoy describiendo. Yo no te he dicho... Te he hablado de cómo eran tus trenzas, del color de tus trenzas, pero no... Adjetivos he utilizado pocos. Era solo como cómo estaban trenzados, me imaginaba qué habías podido hacer, pero solo es como... Eso es cuyo cuidado. Eso es una caricia para mí. Claro, y creo que trabajando con 300 niños a la semana tenemos que emocionalmente cuidarnos también y cómo dar ese cariño sin necesidad de comprometernos de manera arrebatadora con el otro. Porque yo, por ejemplo, siento que soy una persona hipersensible y que me encanta el trabajo del Muse y estoy trabajando mucho para poder ser más permanente en esa economía de la emoción. Buscando técnicas que nos permitan estar cerca del otro sin implicarte de una manera arrebatadora con el otro. No me invasiva, pero por ejemplo, esta chica se está haciendo una cosa que también es muy importante y es que has abierto tu imaginario al otro. Porque realmente a partir de lo que tú ves en el otro cuentas a dónde te lleva esa visión. Entonces estás abriendo que cuando hacemos juego dramático aparece en la acción ese imaginario de una cuerda puede ser una serpiente o puede pasar a ser lo que queramos que sea en el juego. Para el club sus tremas también va a haber camino, también va a haber y... Entonces estás abierto la ventanita de tu imaginario que también es importante porque es entrar ahí en otro lugar. Sí, justo yo iba a decir que el taller de ayer yo ponía mucho énfasis en lo narrativo. Sí. En la palabra. Y entonces es un ejercicio muy bueno porque a los niños les cuesta mucho narrar y ahora yo me estoy dando cuenta que describir como es una cosa muy demostrativa es más fácil. Pero es que efectivamente en esa descripción han creado y los narrativos que nos ha llevado en paso como el Sáhara, el pasado, un ritual de geno, o sea, y ahí van los metasrelatos dentro de eso y partimos del simple hecho de escribir. Y claro, de verla de mucho normalmente tú tienes una realidad fantástica y una imaginación fantástica. Pero se trata de que el niño trabaje eso precisamente. Bueno, yo eso lo grabo, ya yo lo quiero todo. Todo lo que hemos hecho hoy. Con esto que estás diciendo mientras de grabar, digo, por meter también otro... El audio. Sí, sí, otro elemento. Uno de los retos que siempre tenemos en el programa es ver cómo implicar al tutor. Es decir, cómo implicar al tutor y cómo hacer que tenga una participación activa. ¿Vale? Bueno, digo que algunos ya sabéis el marco que hacen, que lo que hacen es que se sientan y observan. Y lo que dicen es que a mí no me han enseñado a salir a y hacer el payaso. Bueno, hay que respetarlo, pero están observando. ¿Vale? Hay otros que se meten como un niño más y tú dices, pero hombre, espera un momento, ayúdame a las pautas, a tal... No, 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 ahora es tu momento, yo... Y hay muchos. Pero en este momento y con esta situación y con todo lo que estamos viendo que es necesario también constatar que se está haciendo y que se está haciendo bien, a mí se me ocurre el plantear que los tutores, tú le digas, mira, con los móviles, ¿por qué no graban la sesión y qué es lo que está ocurriendo? Hay una necesidad en estos momentos de poder registrar lo que se está haciendo. También por la seguridad de los padres. Porque muchos de los padres se están preguntando, ¿queréis el muse? Y es, sí, y otros, sí, 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 y otros, madre mía, no saben cómo seguir. Entonces, en la medida que tú le dices al tutor, mira, puedes grabar, que no solamente haces las tres fotos que decimos siempre. Bueno, es que es fácil, vamos a hacer un barrido, vamos a grabar, eso luego, con todas estas técnicas que estamos trabajando y aprendiendo, ya lo vamos a montar, que Nacho es el primero que ha dicho, yo ya monto todo esto, entonces es, pero ya el tutor, ya tenemos ese material. Luego, no todo hay que montarlo, es decir, podemos ir montando trocitos, tenemos colaboradores, voluntarios, lo que os dije, de ir viendo, pero queda el emoje gráfico y es un rol, pero también puede ser lo de grabar las voces, que yo hasta ayer en tu taller no me di cuenta cuando planteamos que hay de niños que no tenemos los derechos de imagen y hemos elaborado siempre en estos años multitud de estrategias, así fue como fue lo que esperaba, pero hasta ahora yo por lo menos no he sido, no he explicitado, yo creo que no hemos explicitado ningún espacio de formación que una forma de conseguir la participación es que se grabe la voz y con los móviles hoy en día, es decir, en vez de hago la foto del grupo, lo que hago es que grabo la voz y eso lo apoyo con algunos dibujos hechos o algunas imágenes del centro o del aula vacía, digo que todos los recursos eso se aporta. Una experiencia de la voz que yo como también dedico al tema del cuento, contar historias, es que lo hacen muchos compañeros pero yo hace un tiempo en el colegio en los colegios del pueblo medio vivo lo que en los colegios después de un trabajo con los profesores trajeron los niños en el aula grabaron a sus abuelos historias que les contaban a ellos de pequeños grabadas luego las trajeron luego por causas largas de explicar no se publicaron las historias pero sí que se pudieron contar y las contaron los niños pero bueno la idea era que esas historias que contaron se pudieran escribir y así el tema por ejemplo de la imagen no hubo en ningún momento que pues el tema de recoger historias con la voz también es un trabajo entrar en la página web del programa que tenemos de Erasmus Plus Todos Contamos está escrito y tal y ahí tenéis un trabajo narrativo de trabajo con las familias a través de los cuentos tradicionales de los abuelos que contaban desde cómo era su escuela y cómo era la escuela y qué aprendían en su escuela con qué libros con qué enciclopedias que algunos sacaron las enciclopedias y tal y cómo hacían y algunos de ellos decían que les daban corte que les dieran y entonces pues el tema de la voz entonces todo esto yo creo que el tema de la voz no lo hemos explorado y en estos momentos además la voz la vibración ayuda mucho ¿no? por allá lo comento porque la voz es un dato personal también como la imagen la voz es un dato personal también tenemos 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 las autorizaciones lo que no tenemos son autorizaciones de imagen Jesús ¿vale? digo que no, lo digo por lo de la voz que igual que hay que pedir autorización que igual hay que pasar con la imagen la voz es un dato personal que también tenemos que tener autorización vale para los derechos de la voz no tenemos ningún problema para poderlo trabajar porque no se identifica la voz con la imagen es los derechos de imagen lo que tenemos que tener la protección según la ley nosotros en el trabajo en el aula ¿me querías decir algo? sí que con el trabajo con la voz aparte de de hacer las historias de radioteatro en uno de los coles también hicimos algunas entrevistas al conserje al director a las iniciadoras y bueno es una forma de que se suelten también y luego también grabar el espacio sonoro donde yo que sé lo típico una selva y cada uno es un animalito y tal y como después se van a escuchar y ven el resultado escuchando el resultado de forma inmediata pues se animan a participar que aunque el resultado no sea la pera es una buena herramienta para que se animen a participar bueno ese resultado puede ser la banda sonora de un cuento construido por ellos claro y se puede hacer se pueden hacer bancos sonoros también como archivo de sonido y digo ah pues nuestra selva nos va a servir para la visita al zoo que va a contar los playmobiles o sea como unir todas estas ideas que nos estamos lanzando entonces el año pasado trabajamos sobre el cole sobre el prado y una de las actividades fueron los chicos con el pantallazo de la obra imaginándose la conversación que estaba ocurriendo ahí como habían llegado los personajes de qué estaban haciendo de qué estaban hablando y era muy chulo ver como cada grupo tiene una visión distinta de lo que está ocurriendo ahí y va a caminos distintos y era pantallazo el grupo aquí viendo y detrás ellos con la imagen igual con micrófono se podría meter la separación perfectamente y algo que tú me has sugerido y te lo Ángela con tu permiso es cómo hacer una cámara de vídeo analógica y es un trabajo que Ángela lleva tiempo haciendo con los niños que es como si se lo conté si se lo contaste es Alejandra vale ella ha regalado los espejos y yo también devuelvo las cámaras ubicadas en el cuerpo para poder filmar para poderse filmar por el espacio pretendiendo que estás filmando con todo el cuerpo o con la buena parte del cuerpo bueno pues muera yo hablando de hablando de imágenes que Ángela ha dibujado estamos hablando de grabar y eso y ahora veo que me están grabando quiero decirles hace rato que hoy es muy inquietante la mascarilla que lleva nuestra filmadora me encanta y cuando Ángela se ha puesto a dibujar digo mira hazte una mascarilla con el dibujo que te ha hecho bien retomando eso que he metido del rol del profesor en el aula la posibilidad de establecer con ellos ese trabajo de vamos a grabar el audio vamos a filmar intentar implicarlos también para que ellos sean testigos porque tiene una ventaja digo que lo habéis pasado así de digo planteo el tema y os habéis ido por otras cosas que son muy interesantes pero yo creo que eso lo que hace es que como él está grabando tiene que estar fijo en acción de lo que está ocurriendo y que va a ser mucho más interesante y enriquecedor después cuando termina la sesión ese 5 minutos de que te ha parecido como veis ese tema lo veis fácil de con vuestros profesores con esto lo hemos hecho en Paterna este año pasado en el Ferrandis es fácil en el Ferrandis es fácil porque hay profesores muy impuestos y tal y entonces el año pasado se hizo y pudimos hacer para Navidad un resumen que hice un montaje de todo lo que se había grabado pero implicamos a los profesores yo no sabía muy bien pero aprendes un poco y le explicas y bueno porque hay un equipo ahí pero tener en cuenta que este año los profes llevan 4 meses teniéndose que poner las pilas con esto entonces yo creo que vais a tener como más aliados porque han tenido que perder el miedo y meterse en el fregado entonces que cuando tengáis las primeras reuniones con ellos cuando estemos planteando el rol que va a jugar cada uno el papel cómo va a ser esa comunicación bueno cómo se va a establecer el trabajo en el aula yo creo que se puede plantear mira creemos que puede ser bueno esa narrativa de filmar de recoger como lo veis ahí también le vais a plantear pueden ser imágenes en principio tenemos las imágenes prácticamente de todos los permisos de imágenes de todos los niños que es lo que nos obliga digo por volver al tema de Jesús que lo mejor un poco allá en el tema que es lo que nos obliga a nosotros los convenios con las comunidades autónomas son permisos de imagen del tema de voz no tenemos ningún ningún problema y no hay ningún protocolo en principio a partir de aquí tendremos que investigar pero bueno digo que no tenemos hasta ahora pero bueno que lo vayáis viendo porque sí que un reto digo pues por hablar un poquito ahora es de cómo conseguir que cada uno vayáis contando qué estrategias hacéis para implicar al tutor digo hay algunos que están ya metidos pero eso recalcidrantes que son cómo habéis conseguido si habéis conseguido musear alguno lo que estás comentando de implicarles en la grabación precisamente a los profesores profesoras más reacios por timidez por exposición que no entran porque fundamentalmente es por eso porque les cuesta exponerse delante de sus alumnos de una determinada manera el grabar y también en este momento en este tiempo de incertidumbre en este tiempo líquido de que no hay como como que todo eso nos escapa de las manos que no sabemos qué va a pasar qué va a pasar el tema de darle lugar al profesor de que registre una certeza una certeza que está pasando y que queda constancia de ello también es muy importante porque además nos da seguridad es decir si tenemos algún caso o alguna cosa en un centro tenemos un registro de cómo hemos trabajado es decir que nos van a poder surgir muchísimas tenemos muchas incertidumbre y seguro que en sesiones y va a haber niños pero nosotros podemos registrar fehacientemente cómo hemos trabajado con los protocolos y todo el trabajo entonces también es algo que muestra lo que estamos haciendo lo que se puede hacer y también con el rigor que se ha trabajado yo me encuentro en muchas escuelas que ya voluntaria por iniciativa propia graban muchos momentos según qué tipo de juego de actividad estás haciendo y automáticamente y lo que el tutor sí el tutor que luego le has de pedir oye por favor pásamelo y en la trabajo para que lo pasen y donde yo no he tirado la toalla pero es una lucha es en los institutos en los institutos conseguir al menos a mí conseguir que el profesorado se implique en la actividad ¡buf! ¡buf! muy difícil muy difícil muy difícil incluso me he encontrado cuando a veces surge algún conflicto que surge en el aula que casi has de ir ahí a pedirle por favor que oye es que has de resolverlo tú el conflicto no soy yo quien ha de resolver la pelea que hay en este momento entonces yo no sé si alguien trabaja en institutos y se encuentra en situaciones así pero ¿y qué pasa? sí vamos estáis trayendo otro tema digo que si queréis digo por no podemos hablar específicamente de los institutos en algún momento eso es entonces si queréis lo anoto ahora para ver lo de los institutos después pero terminamos con la parte del tutor que ver qué estrategias tenemos para implicar los profesores que están en el Monse que siempre decimos que tenemos casi 4.000 están implicados y lo quieren y de hecho ahora es cuando empezamos y todos pero de la implicación teórica a la implicación real qué estrategias tenéis que hayan funcionado digo que lo que se trata ahora es de poner en común para que esto nos ayude a todos ¿vale? y luego anotamos lo de los institutos y ahora después lo retomamos no sé quién quiere ir hablando digo que yo creo que estaba Alejandra y luego Nacho y no sé si por allá había yo hay algunas sesiones que dedico que le llamo la de los días que es cuando enseño los valores de plano plano general medio y en esto del registro y la implicación siempre tengo una cámara general que está grabando toda la clase y algunos alumnos tienen otras donde durante toda la clase van haciendo distintos valores de plano con lo cual se está grabando toda la clase y el profesor no le queda también más remedio que el inicio simular interés y termina interesado evidentemente entonces es muy gracioso porque tienes desde el plano general de una clase estándar hasta un plano detalle de un alumno que se ha estado grabando los aparatos de los dientes o el diente y entonces cuando montas todo eso todo eso está ocurriendo en la clase y es muy gracioso porque hay varios niveles de ocurrencias de planos desde uno que está en su universo hasta el conjunto y al mismo tiempo está registrando la clase y el profesor sí se está implicando obligatoriamente porque se siente observado yo antiguamente regalaba una sesión regalaba hacía una sesión con ellos al final del curso que además no era sesión muses que era porque yo me ofrecía al centro como voluntario como voluntario eso que decíamos que hacen los voluntarios eso es y ese día hacíamos baile moderno porque además los chicos estaban todo el rato queremos baile moderno queremos baile moderno comenta eso que trabajas en educación especial hay cuidadores hay profesores hay profesores en prácticas hay muchísima gente hay cocinero hay gente de limpieza hay muchísimos porque además hay gente interna hay alumnos internos entonces cuando llegaba ese momento yo me di cuenta que se me llenaba la clase es que hasta las señoras de la limpieza entraban en la clase porque era una clase de hoy que nos estaban dando gratis en el centro y pasarlo bien con los alumnos y entonces dije ostras esto voy a empezar en vez de hacerlo a los últimos que ellos están divirtiéndose va a ser lo primero y toda la gente está siempre el primero al inicio del curso está esperando esa y se me llenan las clases pero ya digo con profesoras con cuidadoras con y entonces es genial y además también me sirve porque yo nunca grabo los que graban siempre son los profesores y además hay una norma que establezca desde el principio es todo el que entra en el aula muse me refiero cuando estoy haciendo las actividades tiene que participar porque había veces que entraba la señora a la licenciada no, pero yo voy a mirar no, no, no si estás aquí es porque vas a participar y eso ha generado que al final todo el cole participe en ese y resulta muy entretenido muy divertido que dices bueno ¿qué lleva? ¿qué objetivo tiene? Jope tiene muchos objetivos es la cohesión el desinibirnos el vernos todos iguales en un mismo aula o sea que yo al principio lo que veía como una estupidez que era bailar el baile moderno que además a mí personalmente no me gusta nada en el patito y ahora moverme el culo para abajo y yo con el culo en pompa yo decía ¿quién me vea así? y me di cuenta que realmente después tienen mucho mucho que me permite después utilizar a lo largo de las siguientes sesiones pero por eso en lo que es el tema de la programación es decir cuando estamos haciendo la programación que no es cuando estamos rellenando el documento de programación es decir que muchos de vosotros decís yo ya he hecho mi parte el cole va a hacer la suya cuando hablamos de la programación es ese momento que nos sentamos y que marcamos por eso es tan importante ahí que no cedáis es decir lo primero que tenemos que hacer es lo que está diciendo una sesión de empezar a trabajar porque muchos dicen bueno bueno pero empezamos con los niños vamos viendo y ya haremos lo del tema de los profes más tarde si lo hacemos más tarde no hay yo creo que este año además vamos digo que me viene la idea con la situación que tienen ese plantear deberíamos empezar con algún trabajo juntos que os parece para también nosotros contar el estrés la situación establecer pautas y todo eso digo que partiendo lo de tenemos que ver cómo vamos a trabajar puedes incluir algunos elementos y al final ya estás creando unos mismos códigos de cómo trabajar a nivel de comunicación creo que Natalia yo creo hay un par de aspectos que destacaría de cómo explicar al profesorado o cómo el profesorado se implica en las sesiones uno de ellos es simplemente pidiéndole ayuda en elementos concretos que necesitamos nosotros necesitamos cosas para el desarrollo de la sesión y si se puede ayudar y bueno es una forma de hacerlo juntos porque al principio los profesores están acostumbrados a trabajar solos y lo que no saben es trabajar con otros entonces les ayuda es una buena forma de trabajar juntos y otro elemento que también es muy interesante es preguntar preguntar por qué digamos que qué tienen ganas de hacer o si tienen algún reto que tiene que ver con las artes plásticas y que querrían hacer por ejemplo voy a poner un ejemplo concreto en el Coliseo Seneca el carnaval es como la actividad junto con el Día Muse son las actividades de centro total que todo el centro participa que quiere decir pues que con algún grupo si en carnaval tienen un determinado imagínate que es el año pasado Venecia y las Góndolas por decir se llena todo veneciano entonces sí que pues en alguna sesión ayudarles a desarrollar una parte por ejemplo del disfraz en ese sentido tú estás trabajando en museo estás trabajando trabajo grupal pero a la vez estás apoyando el desarrollo de una actividad comunitaria del centro por ejemplo eso es una forma y es un alivio para ellos también entonces puede estar todo el rato haciendo lo que necesitan en el sentido de que pero sí que hay buscar lexos en común y eso es una forma de poner un saludo y me ha funcionado yo en algún momento he contado que siempre les pido la evaluación al final de la sesión pero a veces lo que los docentes decían al final de la sesión no tenía nada que ver con la sesión muchas veces era y siempre igual ya hemos visto a los que sí y a los que no los que molestan aquí también molestan y uno decía entonces bueno en otro momento me empecé a permitir pasarles por escrito qué era lo que pretendíamos de la sesión y en función de eso ver qué podían aportar ellos en la evaluación y funcionó súper bien cambió bastante la mirada de ellos y después también empecé a incorporarlos todo el tiempo supónganse estábamos haciendo un ejercicio de diálogos por pareja entonces yo decía Elena y yo vamos a pasar para tratar de escuchar cómo van haciendo el ejercicio hacíamos un ejercicio y lo volvíamos a repetir porque a lo mejor había salido muy mal entonces cuando lo repetíamos yo decía Elena que los conoce más les va a decir si ha funcionado mejor o no entonces Elena decía sí, sí ha funcionado mejor y por qué te parece que ha funcionado mejor una pregunta y ha funcionado súper bien porque hace que que no se vayan a hacer otra cosa mientras que estamos haciendo el museo tener en cuenta en la evaluación notamos un cambio muy importante a partir del 2010 2011 con la crisis porque se redujeron mucho prácticamente en todas las comunidades el tema de los recursos en los centros y los profesores estaban mucho más agobiados con una situación más de que no tengo minutos para respirar con lo cual el riesgo siempre era que desde ese momento sí que vimos que los profesores aprovechaban y decían pero Luis es que llevas aquí ocho años en el centro llevas más tiempo que la mayoría de los profesores que son interinos y que cambian con lo cual es confío en ti eres uno más del claustro y al final es ese confiar en ti significa que se desafectan y tienen ahí esos momentos de relax que luego no tienen y tenemos que ver cómo captamos porque esa situación que tienes de estrés o de desafecto o de tal es una situación que tienen que resolver fuera de la sesión musea la sesión musea tenemos que intentar que estén en relación con eso de la reducción de sesiones diríamos yo creo que ha sido medianamente exitoso el museo estos últimos años porque los tutores han terminado la tarea que yo he empezado en la obra muse diríamos que si no hubiese sido así no hubiéramos llegado a ningún sitio y la verdad que el nivel de pero lo importante de eso Luis es que hemos conseguido uno de los objetivos del programa que es la transparencia metodológica es decir el artista está planteando una serie de técnicas una serie de actividades y luego el tutor continúa porque que continúe tu actividad significa que tu actividad le resulta útil para el trabajo es algo que no medíamos antes y que llegado a un punto lo tengo que incorporar en la evaluación lo que pasa es que a veces también eso genera cierta tensión porque yo he llegado a la sesión y me dice el tutor disculpa disculpa no hemos podido hacer nada no hemos podido hacer nada no no relájate no pasa nada ya vemos cuando lo hacemos como que también a veces se genera cierta tensión pero en el colegio Parla que nombraba recién Natalia donde sí yo he podido estar varios años también con Natalia yo he notado un cambio impresionante de los tutor y también de las familias reuniones de padres con los chicos y reuniones de padres donde han venido 20 25 padres y eso era no sé las primeras eran 2, 3 padres muy bien digo que Albert y luego Mercedes yo con respecto a esto la verdad es que dejando de banda los institutos me he encontrado con pocos profesores profesoras reacios actualmente cuando te encuentras a un reacio es que no acaba de creerse que aquella actividad sea la que entonces en las primeras sesiones me preocupo de cuando yo planteo una actividad a los chicos de dedicarle 10 segundos mira con este ejercicio pretendo trabajar esto, esto, esto esto y entonces ya se quedan como ostras un poco es lo que tú decías también anda pues esto sí que es verdad que eso pero lo hago ejercicio a ejercicio no al principio de la sesión o al final de la sesión no durante la sesión para que vea que eso y acaban enganchándose y con lo que decíamos ahora de la metodología Buse yo he llegado a encontrar de llegar a clase bueno vamos a hacer este juego y te dicen lo hicimos ayer con la Mari Carmen con la tutora vale pues como lo hicisteis ayer vamos a hacer este otro no también lo hicimos ahí dices oye pero que me estás chapando es la actividad todos estos años de intercambio claro 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 entonces es muy interesante esto que traspase ese pequeño espacio que tenemos semanalmente con los niños que traspase a la actividad significa que el reto que hablábamos ayer de que tenemos que darle una vuelta y hacer otras cosas era necesario y luego hay una cosa también que lo hablaba ayer con Jorge cuando veníamos para Cristalidad que es el tema de la atención y aquí fijamos atención cuando hacemos la programación ahí nos sentamos y queda como muy claro todo lo que vamos a hacer objetivos contenidos todo el tema pero después las prioridades de cada profesor es el día a día y su angustia y sus situaciones con lo cual si no les recordamos prácticamente de el día de antes de la actividad yo lo que haría es que les está aquí que lo han dejado aquí dice que tiene crío pues toma sí además hay una ventana abierta ahí pero es que como prácticamente todos los artistas tenéis el correo electrónico del tutor tan sencillo como recordarle el día anterior esta es la actividad que vamos a hacer mañana y luego hacer lo que dice más a más como dice Albert yo creo que eso es importante porque tenemos que conseguir captar su atención igual que conseguís o trabajáis captar la atención del niño es pensar que la situación de estrés que tienen los nutores y más en estos momentos es ver como consigo que durante la sesión esté con nosotros y yo creo que hay que valorar que ellos quieren que son los primeros que ya quieren pero yo creo que esas dos estrategias se podrían ir ir planteando ¿no? tenerlo presente ¿vale? Mercedes en ese sentido en ese sentido el estrés que tienen los procesos para conseguir dar el programa que es siempre muy extenso y que nunca les llega era algo que siempre era recurrente en las sesiones llegaban y o se tenían que ir porque tenían que hacer los sumarios o porque tenían que continuar planificando yo notaba que muchas veces no es porque no quisieran sino por el exceso de trabajo que tenían entonces empecé a pensar bueno y si yo me asocio a esa causa y les muestro que con la danza también podemos aprender otros contenidos no utilizar la danza para aprender otra cosa sino en conexión de forma que los niños aprendan los dos contenidos pensé ¿por qué no la matemática? que es algo tal vez que no lo asociamos ¿no? cuando danzamos estamos haciendo matemática también entonces bueno me metí como una tesis de la verdad y he estado casi seis años ahí con esto buscando las conexiones y ellos ¿qué pasa? que yo les propongo tareas matemáticas para que después de la sesión la sacan con sus niños que era lo que estabas comentando entonces claro hay una implicación ahí mucho mayor porque ellos después tienen que mandarme durante la semana las tareas hechas por los niños con ellos y unimos las imágenes de la banda las tareas y después la semana siguiente continuamos hablando un poco del tema y siempre preguntando entonces tú ves que ellos realmente han aprendido las distancias que estábamos viviendo con Ángela ¿no? por ejemplo eso es algo que hacemos siempre el reloj cosas que ellos me dicen a ellos les cuesta mucho aprender pues el sentido de las agujas del reloj o bueno el volumen diferentes cosas ¿no? que podemos hacerlo con el cuerpo perfectamente y hay muchísimas aplicaciones que así en principio no se ven pero que sí no pueden hacer y así sí que consigo que se implican más porque están viendo que los estoy ayudando en su tarea de la matemática y al mismo tiempo están aprendiendo la matemática de una forma más consolidada con contextos reales ¿no? porque muchas veces los niños dicen que es que no me escribo para nada la matemática no lo veo ¿no? no sé para qué tengo que aprender entonces bueno es interesante en ese sentido indicar al profesor y también la de la significancia de los niños pero lo que me pasaba siempre en las sesiones era que llegaban y yo lo que no quería es que el profesor estuviese con el teléfono ¿no? y ellos haciendo porque si ellos ven que el profesor no hace caso a la sesión y está con el teléfono el ejemplo es terrible y muchos de ellos pues no van a querer a la sesión entonces siempre la idea era demostrarles que era fundamental su participación porque es el modelo para los niños es la persona con más autoridad ¿no? porque los tiene es un tutor y siempre me ha costado muchísimo porque no confían sobre todo en sus capacidades ¿no? para hacer porque no han tenido formación porque les da vergüenza por muchas muchas situaciones entonces siempre ha sido muy difícil tenerlos bailando con los cientos siempre y siempre con esto de la matemática acaban por pues eso registrar y tal pero todavía no consigo que todos bailen que todos estén en la sesión todo esto es un trabajo es un aprendizaje la mayoría de vosotros me habéis oído hablar de la de la situación que teníamos en el colegio Jaime Vera en Madrid en el que la mitad del claustro no quería el muse la otra mitad sí y el muse se desarrollaba y hubo una tutora que dijo que en su clase ya jugiéndose a su libertad de cátedra pues que no entraba el muse y el director dijo pues perdona pero es un proyecto de centro de aquí entra el programa bueno la persona aquella lo que hacía era marcar a los niños claramente que eso no era su interés entonces cuando la artista estaba trabajando con el grupo estoy hablando hace 12 años lo que lo que ella marcaba es que estaba haciendo otras cosas entonces estaba leyendo y marcaba claramente que era un libro que estaba haciendo marcaba claramente que estaba cogiendo exámenes o leyendo la prensa y un día me llamó la artista y me dijo que venía a la fundación estamos en la calle de Río Rojas y me dijo he triunfado voy para allá a contártelo y entonces lo que dijo es que después de una sesión la tutora le dijo esto que has hecho me resulta muy interesante es decir esto lo puedo enganchar con lo que yo necesito es decir que digo que es bueno porque a partir de ahí fue una conexión un trabajo y avanzamos mucho que seáis pacientes es decir que Enrique Barón siempre lo lo comenta nuestro objetivo en una sociedad diferente que entendiera la educación de otra manera sería desaparecer porque el sistema educativo hubiera incorporado todo ese trabajo que nosotros queremos apoyar confortar o hacerlo mientras tanto lo que tenemos que hacer es acompañar y ver cómo se puede ir reforzando y a veces el trabajar con aquel profesor que ya es muse que ya está implicado digo bueno pues eso es un regalo el reto es conseguir que esa persona que de entrada no valora no conoce no entiende hacerlo y eso es que también yo creo que que tenéis que manteneros optimistas frente a la frustración que supone continuamente que haya profesores que no lo ven y que hay que respetar que es un adulto que no lo ve igual que algunos de vosotros no veis vuestras técnicas pedagógicas o cómo lo trabajan somos adultos con distintas metodologías de trabajo y lo que se trata es de encontrar un camino por eso lo importante es no es la actividad que estoy haciendo sino los contenidos y los procesos que estoy trabajando y los valores que quiero ver y los maestros al final cuando ven los cambios en los alumnos y todo eso que se va viendo es cuando te dicen en un encuentro también nos decía uno dice es que yo con los artistas no los entiendo pero veo lo que hacen con los niños y digo esto me gusta bueno porque cada uno tenemos un esquema distinto Nacho querías pero es que precisamente hay muchas veces que nosotros estamos como en un pedestal en el que nosotros llevamos nuestras sesiones muses y vomitamos las sesiones muses me refiero hay muchas veces que los artistas vamos con una idea en vez de sentirnos en vez de coger ideas de profes que no están interesados y sentarnos con ellas y preguntarle ¿y cómo verías tú que hay muchas veces que yo me he encontrado en esas tesituras por ejemplo la coordinadora del año pasado es que no veía el muses por ningún lado ¿te acuerdas que le hablamos? y ha funcionado era sentarme con ellas y decirle vamos a ver ¿qué te interesaría? eso me mueve a mí también como artista a cambiar mi metodología a reciclarme no me queda más remedio que si quiero implicar a una coordinadora ya no a los tutores a una coordinadora que me acaba de llegar y me obliga a mí a reciclarme y a crear cosas nuevas y a mantenerme siempre en activo y no a repetir muchas veces las mismas pautas que normalmente yo llevaría porque yo digo que hay muchas veces que yo soy artista y mi idea del no hay muchas veces que nosotros nos hemos pintado porque el de pintura ha dicho no sé qué otras veces vamos creando con cosas que ellos nos dan o sea que yo creo que precisamente las artistas debíamos de ser como súper flexibles y es una cosa que os frustra mucho digo que lo vemos luego cuando hacemos las cuando hacéis las evaluaciones y es cuando hacéis los informes es esa detalla que contáis de no he conseguido terminar esta actividad digo que en el análisis que se hace terrestralmente de todos los informes la frustración no he conseguido terminar me ha faltado esto y tal valorando un poco que no habéis hecho todas las actividades y que ha faltado y yo creo que la reflexión que hacemos siempre dentro del marco de la evaluación es la actividad no le importa a nadie es que qué procesos hemos generado qué hemos conseguido dónde se ha avanzado y dónde hemos llegado juntos que no se trata de subir al Everest y subir yo sino como equipo sí hemos ido avanzando y también tenéis yo creo que lidiar con esa frustración de decir no he hecho el cierre digo que ha terminado y no hemos podido hacerlo entonces bueno eso también es algo que hay que liderar porque la artista siempre termina en un espectáculo en el escenario y en el escenario hay que al final hay un aplauso y cuando no terminas en el escenario y no hay aplauso te quedas bueno es que esto lo que planteamos es el aplauso es hemos avanzado ¿no? vale la verdad simplemente contar que me ha pasado en dos ocasiones que dos docentes de secundaria me han dicho que se han inspirado con algunas de las sesiones es decir luego han hecho la programación para las exposiciones y han aprobado y a lo mejor hemos pedido alguna charla después de alguna sesión donde se ha pasado más a hablar de un trabajo más en profundidad del marco teórico para que eso se pueda imprimir en una programación de exposiciones y a mí eso cuando cuando hay este intercambio real yo le digo vale o sea quizá lo que necesitamos es tiempo ¿no? porque realmente sucede sucede que hay un intercambio pero necesitamos tiempo para que las cosas se asienten las cosas sucedan ¿no? cuando se planteaba en el programa en el inicio que los coordinadores fueran los profesores de música cuando yo lo plantea y luego con los años ahora la mayoría de los coordinadores de centros son miembros de equipos directivos porque lo asumen como proyecto de centro para trabajar en una determinada orientación pero también lo que hemos visto en este año es que muchos empezaron como profesores de música coordinadores del programa museo y están en equipos directivos no hemos hecho ningún análisis pero yo creo que eso también habla de que se han trabajado estos elementos de empoderar de creatividad de trabajo en equipo de tener que consensuar porque al final el que está coordinado en el centro igual que los artistas tenéis que consensuar para consensuar los horarios los espacios todos esos pequeños pactos que a veces en el día a día en un centro no se van haciendo y eso también te da unas estrategias después para trabajarlo que todo eso está ahí bueno alguna un pequeño es como recogiendo de todo esto está el diálogo el consenso el acercarse al tutor hay es como en la psicología hay tareas de larga duración y a mí la de shock también me gusta o sea es como decir bueno no estás no quieres estar entonces vamos a hacerte presente y una realización de una invitación vamos a hacer como si fuéramos la Teresa que es la tutora y entonces ella se ve ahí y los niños claro la tienen pilladísima y es como mira estás eres importante ¿sabes? y entonces igual hay algo que se le mueve y empieza el deshielo o de odio para siempre pero es eso es que en la vida no puedes gustar a todo el mundo y es pues estamos pero en todo caso y Jorge con esto tocas un tema también importante es hay algunos artistas que son muy buenos en el programa y que de pronto hay algunos centros que me dicen a mí me gustaría el cambio ¿no? y y a veces es porque uno ha puesto demasiadas veces en evidencia a un tutor o ha sacado temas es bueno os despiden en el mes de junio que guay que trabajo tan chulo nos vemos en septiembre y a la fundación le dice que quieren cambiar de disciplina y luego os digo que también es pensar que no se os definitivos en los centros digo que esto también tenemos que ver cómo lo lidiáis a nivel emocional a ver lo diríais vosotros pero imaginarais vosotros que toda la planificación cuando tú ves que algo funciona te lo rompe es decir que tenemos que tener en cuenta que somos interinos ahí que estamos en un tiempo para ir viendo y luego que a partir de ahí también tenemos que ver cómo conseguimos el equilibrio entre hacer esa actividad que has propuesto que me parece muy interesante pero no tensionar de forma que la persona se nos vaya es decir en cualquier debate en cualquier confrontación tienes que dejar siempre un momento para que incluso cuando hablan en una batalla yo a veces en el lenguaje militar hay cosas que lees de algunas estadísticas de estadistas y que es muy interesante sobre todo de los clásicos de Grieus porque lo que planteaban es que si la victoria era tan aplastante que humillaba la venganza era en un tiempo si dejabas a tu enemigo un marco a partir de ahí podías construir un espacio de paz simplifico mucho es que siempre equilibréis qué puedo hacer y sepáis equilibrar esa tensión para que haya un punto de retorno de trabajamos digo que yo creo que es un debate para ver algunos llaman a la fundación algunos artistas que es que he tenido un problema con el centro el director no me hace caso el otro dile que me hagan caso pero no te vamos no puedo hacer eso igual que en algún caso me han comentado de un profe que llegó a un despacho un director y le digo es que tengo a todos los niños que no me hagan caso se me van a ir al servicio todos entonces por favor ven a decirles que a la profesora hay que hacerle caso y aquí el director pues les dijo mira me ha costado años conseguir el respeto de los alumnos digo esto es un debate que yo creo que una reflexión que tenéis también que ver cómo vais equilibrando porque sois uno más sois los invitados en el en el soy los que nosotros llevamos siempre las de perder a ver digo las de perder no pero ellos son los que son permanentes en los centros entonces tenemos que ver cómo vamos a partir de sus necesidades complementando su trabajo ir estableciendo ahí y tejiendo esas redes que hablábamos también ayer para conseguir que lo vayan viendo y recordar siempre que son mamíferos y los mamíferos somos territoriales y nos metemos en su espacio es el espacio del aula digo que ahí se plantea un tema y es tenemos que ver cómo entonces todos esos elementos los tengáis en cuenta para decir te acompaño y tenemos que hacer equipo y no siempre vais a trabajar como queréis pero tenéis que ver cómo podéis trabajar a partir de cada tutor cuando algunos dicen los informes yo trabajo igual con todos los tutores no puede ser porque son distintos y con unos puedes desarrollar una actividad de una manera de otra una complicidad todo eso yo creo que lo tenéis que tener como muy presente Nacho en esta cuestión en esta cuestión es como es como en la evaluación o sea es como dónde dónde está el equipo aquí yo siento en situaciones donde se ha creado una sintonía entre escuela y muse y cuándo no porque hay a veces que la evaluación es hacia el artista no hacia el trabajo de cómo hemos desarrollado el trabajo y no sólo el artista porque tú como tutor estás en el aula y eres parte del o sea si lo he sabido si lo he sabido como implicar en el trabajo es un trabajo conjunto aunque yo yo o nosotros hagamos un poco de maestros de ceremonia en este asunto ¿no? porque eso es clave que lo hemos hablado este verano varias veces y por eso también el informe en los datos de recogida de los informes de evaluación hemos metido esos elementos es decir porque aunque la evaluación es de la sesión y del trabajo del muse a veces algunos lo que tienden es a evaluar a lo que es el artista como que era e incluso obviar que cada grupo clase con sus peculiaridades plantea unas dificultades ¿no? porque te dice tal ha funcionado con estos grupos y con esto se ha sido un desastre es que ha hecho muy mal trabajo bueno es que ¿cómo era ese grupo? entonces bueno digo yo creo que eso también es algo que tenemos que ir educándolo y hablándolo y trabajándolo entonces en esas primeras reuniones también hay que decirle este trabajo va a resultar y va a ser efectivo según lo trabajemos juntos con lo cual es cuando yo vengo ahora cuando vais ahora a planificar que muchas veces y este año más es tenemos muchas cosas y tal bueno pues ves organizando tú ves viendo y luego yo estaré de acuerdo contigo porque hay una confianza ciega es decirle es que yo lo que quiero hacer es ¿qué es lo que tú necesitas? y más ¿qué necesitas este año? yo creo que eso les tiene que quedar muy claro ¿vale? yo creo que estaba Nacho y luego José cuando tú dices que nosotros somos como un elemento yo sin embargo no me siento así son centros muy difíciles en mi caso es muy complicado la gente quiere muchos maestros piden ese centro porque es el que está en la capital pero sin embargo no quieren trabajar con ese tipo de niños con discapacidad pero yo sin embargo al revés no me siento ajeno soy del equipo entre comillas docente entre muchas comillas me refiero esa persona que está con ellos llevo muchísimos más años que muchos de ellos realmente quedamos cuatro de los antiguos que estábamos en el día a día con lo que muchos de esos docentes te preguntan inclusive a ti ¿tú cómo trabajas con este niño? y entonces tú ya tienes una implicación tal que ni siquiera se les pasa por la cabeza pensar que que vienes de lejos ni que eres ajeno al centro si los niños ese día bailan los bailes regionales yo yo me vi totalmente a bailes regionales y lo hago a lo que me refiero es que son centros muy difíciles y los alumnos inclusive te ven como una cuestión hay una una cosa que es el apego y muchos de ellos sienten el abandono de los profes y que ellos no sienten como que esos profes esos maestros están haciendo un trabajo pero como el centro es tan difícil antes o después se van a deshacer de ellos y hay muchas veces que ellos sienten ese abandono sin embargo por la imagen del artista que hoy le porto a nosotros me refiero de seguir con unos centros tan complicados y que seguimos ahí en el día a día creamos un vínculo y un apego con el centro y con esos alumnos que ellos lo valoran y las directuras normalmente lo valoran muchísimo más sí, sí yo recuerdo el caso del colegio de Castellón que el único definitivo del centro era el director y los tres artistas musos entonces no me cambies bueno, a ver José, María y Suso y Carmen yo retomando un poco el tema de cómo hemos trabajado con los docentes y retomando lo que decía Jorge quizá de la evaluación me hace replantearme y pensar desde nuestro modelo de evaluación cómo empezamos con una programación conjunta en la cual se tiene que establecer de forma común pero llegamos a lo mejor a un momento final en el que la evaluación es de artista por un lado y de centro por otro a lo mejor habría que replantearse y lo digo desde el nivel personal y a lo mejor grupal si alguien quiere participar si a lo mejor una evaluación esa sería más adecuada hacerla también de forma conjunta para que no hubiese ese ocultismo quizá o no sé si se entiende así no lo sé entonces como replanteamientos me surge ahora la duda yo es que es como decir no está comunicada no es bien direccionada al menos las partes no están en comunicación digamos que esta conversación me ha sugerido la duda de cómo pragmatizar de hacerlo de forma pragmática y pues bueno ahí lo dejo y profesores seguro que tienen cosas positivas en los dos lados y los niños cuando evalúan ¿dónde están? que son el objeto de bueno a lo mejor había que plantear a lo mejor en lugar de posicionarse y de plantear solamente una opción habría un momento en el cual existan las dos opciones este trabajo se ha dado en grupo en conjunto se lo trasladamos a Carlos para que le damos una vuelta para que le damos una vuelta para que le damos un modelo de evaluación es decir igual si estamos planteando cosas tiene que ser María y Suso creo que sí vale bueno es un tema muy bien en el histórico mucho se ha hecho lo que pasa es que se ha ido perdiendo se ha ido diluyendo pues se ha ido transformando y yo creo que es fundamental el poder sentarte el artista con el tutor la tutora y hablar y valorar qué es lo que ha pasado qué hemos hecho cómo van los niños yo creo que eso es fundamental para luego que las valoraciones globales al final puedan ser un poco más completas yo no voy a entrar ni en objetiva ni en subjetiva y luego también mi experiencia de todos estos años en el Muse que en otros lugares también me lleva un poco al binomio ganar-perder que yo me gustaría transformar y es lo que intento ganar-ganar vamos a ganar todos entonces vamos a trabajar todos no se trata de que yo gane tú pierdas o que yo tenga más poder que tú sino que el poder es otra cosa y el poder es poder hacer y vamos a poder hacer juntos entonces lo digo de de los lugares que sigo trabajando en ello y me ha costado mucho y también he partido de la posición muchas veces como tú decías Nacho a veces de esa necesidad egocentrista y narcisista que tenemos los artistas de decir es que yo quiero hacer esto porque sé que esto funciona pero bueno no es que me tengo que encontrar con un grupo me tengo que encontrar con un cole y tengo que negociar y tenemos que ver hasta dónde llegamos y bueno pues eso ganar-ganar todos y todas yo en ese un poco continuando con normalmente por lo menos en mi experiencia con el Muse al principio del curso sí que con cada tutor nos reunimos y tal y a veces sí que nos hemos comentado y por qué al final del curso nos hace teoría de valoración igual que al principio nos ponemos y durante el curso vamos hablando y luego otra manera que yo descubrí porque bueno más concretamente en el Muse fue que escuchabas a los profesores y le escuchabas a las profesoras entonces y escuchabas cosas para ellas imposibles por ejemplo juntar varias clases entonces se me ocurrió un día la locura decir vamos a intentar que lo imposible sea posible entonces cuando eso fue posible ahí te ganaste hiciste un pequeño milagro y tuviste esa gente que creía en ti durante un tiempo pero necesitas luego seguir que eso siga haciendo más milagros por decirlo de alguna manera metatóricamente y luego algo que ha dicho Albert también que a mí me ha pasado el tema de que esto ya lo hicimos ayer entonces a mí lo que me ha devuelto la acción-reacción es decir ah si lo hiciste ayer pero vamos a profundizar por este lado y le dar la vuelta al ejercicio y le dices ah tiene sí pero ha sido gracias a que ayer lo hicieron ayer si no yo a lo mejor eso no me lo planteo ha sido Carmen a mí se me plantea una duda cuando habla de los colegios con discapacidad y es que en algunas clases tenemos niños con alguna discapacidad y normalmente los tutores nos ayudan más especialmente con ellos o los dejamos con más libertad en este caso en danza en este momento cómo vamos a trabajar con ellos con no sé pues creo que son los dos que no hay y que habrá que ver en cada caso cómo irlo abordando de los centros específicos de los 12 centros específicos que trabajamos solamente uno ha dicho que no lo va que no lo que no quiere uno de los centros de Extremadura y además que hay desde la desde la propia dirección general y la propia consejería van a ver por qué y que está de fondo en ese en ese en ese pánico para hacerlo y luego los que están en el aula ordinaria que tienen yo creo que lo que hay que hacer es cuidar mucho más todos los protocolos con esos niños pero si ese niño está en el aula ese niño con sus compañeros tiene el mismo derecho yo creo del resto del trabajo y lo que tienes que hacer es lo que hacéis siempre esa mirada de mucho más cuidado ¿no? no hay ninguna receta eh sí una cosita José del tema de la evaluación fíjate que os he contestado que voy a hablar con Carlos y luego pensando como ya es muchos años conociendo a Carlos digo Carlos me va a decir es que ¿de qué me estás hablando? ¿de que el informe sea conjunto? porque la evaluación eh sí que plantea eso es decir cuando eh cuando entráis eh yo os invitaría a que este año volvierais a releer el informe de a ver el modelo de evaluación ¿sabéis que hace tres años se cambió ya desde el modelo evaluarte ¿vale? que se cogió toda la metodología eh desde el año 99 en 2005 se revisó con el ministerio y luego hace tres años o cuatro ya perdido la noción se plantea un modelo evaluarte que se hizo en colaboración con varias eh universidades y es un modelo a ver no es nada nuevo pero sí algunas más complementarias hay que se plantea la evaluación que una cosa son que hay una serie de herramientas para hacerlo entonces hay varias herramientas que es reuniones temestrales entre artistas eh y docentes con presencia de equipo directivo en la que se levanta acta y se recoge cuál ha sido el el trabajo es uno de los de las herramientas y luego hay otras herramientas que son los informes eh lo que pasa es que yo creo que en el día a día a veces las reuniones no son posibles eh vamos a un ritmo y entonces en vez de reunirte con todos los tutores con el coordinador y alguien del equipo directivo al final terminas en un pasillo despachando con el tutor y no hay esa reflexión entonces a ver independientemente de que yo creo que sí que hay que repensar lo que estás diciendo pero yo creo que también lo que hay que hacer es conseguir que lo que decimos que se hace realmente se haga y que hay una parte que la gente nos llamaba y decía hemos tenido la reunión pero de verdad que hace falta que levantemos acta y entonces como nos vemos tan saturados que la administración le pide pues terminamos diciéndole bueno pues no levantes acta pero claro si no levantan acta al final ya no sabemos si se ha realizado con el rigor que estábamos planteándolo pues bueno yo creo que hay que darle vuelos perdona eh me sale también decir que el valor potencial del muse en la escuela es enorme el valor potencial del arte en la escuela es enorme pero lamentablemente el espacio que tiene el arte en la escuela es demasiado mínimo ¿no? y ahí es donde aparece gracias a la fundación un recurso más que somos nosotros un profesional específico artista en activo que tiene otro modo de hacer las cosas porque producir arte es un modo diferente de aprender ¿no? un modo diferente de entender de comprender de analizar y todo esto es muy necesario en la escuela ¿no? Gracias.